Últimas noticias de Estados Unidos. En este momento les presentamos una información muy relevante para nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos de inmediato, sin más preámbulo, con la noticia. El Pentágono se prepara para un posible cierre del gobierno. El Pentágono anunció que ya comenzará a preparar el protocolo de emergencia y se está organizando ante la posibilidad real de un cierre del gobierno a finales de este mes de septiembre, el cual se haría efectivo en caso de que el Congreso no logre acordar la aprobación de la legislación para financiar el gasto público federal del próximo año fiscal. De eso, amigos, se trata justamente este término que se está usando y que hemos escuchado recientemente en varias informaciones, en varias noticias, que tiene que ver con el cierre gubernamental. Pues bien, esto ocurre, como ya lo hemos señalado, cuando el Congreso no logra aprobar la legislación para financiar al gobierno. Realmente ocurre muy pocas veces y, por lo general, no dura más de un mes. El cierre del gobierno anterior, que se ha visto en los Estados Unidos, fue entre el año 2018 y 2019 y se extendió durante 35 días. Antes de eso, había ocurrido también en el año 2013 que hubo un cierre del gobierno que duró 16 días. En esta oportunidad, ante la polémica que existe en el Congreso de los Estados Unidos y la posibilidad de que se retrase la aprobación de las leyes fiscales, pudiera volver a ocurrir. De tal manera que el Pentágono y las oficinas y las agencias de seguridad de los Estados Unidos están preparándose ante la posibilidad de que esto realmente suceda. El Senado programó una sesión especial para debatir la ley de extensión de financiamiento del gobierno y entrega de asistencia de emergencia, que mantendría al gobierno financiado y evitaría un incumplimiento federal. Sin embargo, amigos, se espera que los republicanos no otorguen los votos necesarios para que sea aprobada esta legislación, argumentando principalmente que los demócratas han incluido en esta ley un nuevo aumento del techo de la deuda, lo cual, según los opositores al gobierno federal, solo permitirá que continúe el despilfarro generalizado de las finanzas públicas. Además, junto a este cierre del gobierno se encuentra la discusión del paquete promovido por Biden de 3.5 billones de dólares y un paquete de infraestructura bipartidista separado de un billón de dólares, el cual fue aprobado por el Senado, pero hasta ahora debe ser aprobado también por la Cámara. Esto ocurrirá en el transcurso de esta semana y solo unas horas antes del 1 de octubre, cuando vence el plazo para aprobar el máximo presupuesto. Al respecto, John Kirby, quien es portavoz del Pentágono, señaló durante una conferencia de prensa que los esfuerzos de la administración siguen centrados en prevenir un cierre y el impacto que este cierre pudiera tener para los estadounidenses. Mientras tanto, el Pentágono se está preparando para cualquier contingencia, ya que es consistente con la práctica de muchos años en múltiples administraciones. Y amigos, lo fundamental en este caso, lo que debemos considerar y analizar es que, en caso de confirmarse el cierre del gobierno por una falta de acuerdo, el gobierno federal deberá suspender la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como esenciales, los cuales incluyen salud y seguridad. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? No olviden dejar sus comentarios, que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.